Y si me alejo, podría sufrir o terminar siendo un demente. Baby, sé que tiene una obsesión por mí que nunca salgo de tu mente. Y si me alejo, podría sufrir o terminar siendo un demente. Conmigo una obsesión, loco loquito, me dice, ma, tú tienes lo que necesito. No te lo puedo negar, es que también me gusta, que le hace todo lo que le pida cuando yo quiera. Sé que mi cuerpo te pone en tensión, no quieres salir de mi habitación, que te pongo en descontrol. Yo soy tu bebé. Besan a mi dolor. Oh, daddy. Oh, daddy. Oh, daddy. Oh, daddy. Una basura sin palabras, malas rachas, es lo que traes a mi vida. Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida. Una basura sin palabras, malas rachas, es lo que traes a mi vida. Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida. Una basura sin palabras, malas rachas, es lo que traes a mi vida. Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no. Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no. Deja tu beso en mi piel, como la última vez Grábame con el cel por si después me quiere ver Y repetir el proceso No me conformaré con solo eso, no, no Lo hacemos en el sofá, la cama está muy lejos Y las ganas no esperan, yo sé lo que quiero Si me jalas el pelo, yo no pongo perro Me trepo encima de ti pa' que pierdas el miedo Ya, yo sé lo que tú das Lo pude comprobar anoche Y tú no te me vas Deja tus besos en mi piel, deja ya El tiempo corre y no sé qué será Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te perdí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por cuando me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No se toca a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!